Buen día Control, para solicitar salida de puerto, navegación, proximidad desde Punta de la Salina, acá al sur de Punta del Este. Hay muchos de esos lugares que son mágicos, o sea, que hasta yo cuando voy, ¡wow! La belleza de lo simple, apreciar lo simple. Levantarte, mirar y empezar a caminar, y caminando descubrís un montón de cosas, de lugares. Estoy acá, o sea, en el fondo estoy viendo el mar, el horizonte. Siempre viví en lo que es la Barra de Manantiales. Mi infancia fue sobre todo en la Barra. Uno busca, a veces antes de ir a trabajar, un rato para estar solos y tranquilos, al menos unos minutos. Y está, este es uno de esos lugares donde a la mañana se puede disfrutar. La tranquilidad, ver el mar, escuchar el ruido. Es una forma de encontrarte, es como tu posición en la tierra, lo que te orienta, saber dónde estás siempre. Hay un tema de sentirte en casa cuando estás cerca del mar. Manantiales se convirtió en mi lugar en el mundo, en el de mi familia. La vuelta de Montevideo, que venimos siempre por la 104, llega un punto en que llegás a una subida así, y de golpe ves así el mar, y eso es como una sensación de felicidad. Esa llegada es como, ah, llegué. Realmente nos parece el lugar más lindo del mundo. Te acostumbrás y te vas y volvés y decís, ah, qué bueno que está esto. Es lindo, es un mar increíble y es para mí. Nosotros estamos como puestos a los elementos. El viento, pájaros miles. Y bueno, llega un momento que es cuando llegan los chicos del salón, el encargado y demás, que ahí yo como que entrego y ahí es el momento que voy a la playa a mirar un poco a lo lejos y a quedarme en silencio. La luz de estos lugares, viste, es especial, particular y es de acá. Yo el mar siempre lo tuve muy presente en mi vida desde chico. El olor a mar, el ruido del mar. Desde mi casa ya te despertás y se escucha. Estás siempre presente, por alguna manera o por otra siempre terminás dando una vueltita por el mar, o a darte un baño, o a mirarlo, o a contarte con un amigo, a tomar un mate. Creo que no hay día que pase y no pase un rato por acá. Medio que mi lugar en el mundo, digamos, acá. Ya estamos acá en la desembocadura de la barra. Acá me gusta venir todos los días, todas las mañanas, antes de ir a trabajar. La gente por ahí no disfruta tanto lo que es la mañana, mañana temprano, ¿no? El amanecer y todo lo que eso lleva. Yo creo que podés conectar con el lugar desde otro punto de vista. Esto no lo ves si no estás en el mar. Te permite tener una visión más amplia. Esto es un barrio metido en el agua. Con esa intromisión del faro que no deja que se haga otra cosa superior a él, es lo que resalta, ¿no? Es lo que ordena. Yo lo denomino como un aire de pueblo, en un Punta del Este que se urbaniza con una vorágine. La península mantiene su quietud, sus tiempos, sus momentos. El más genuino Punta del Este que se más preserva es la península. Los que viven acá tienen las gaviotas y este ruido, viste, de la rompiente en las piedras, constante. Lo mismo pasa en La Brava. Vos vivís en el lado de La Brava y... Es increíble. Hay gente que te vende programas con ruidos de mar. O sea, es una locura. Siempre soñé vivir en Punta del Este. Viví 30 años en Centroamérica y veníamos todos los años y Punta del Este era mi paraíso. Conozco gente que me dice, hace 24 horas vine y ya me siento diferente. Amo caminar. Tengo un perro aragán, así que caminamos en cámara lenta y voy disfrutando casa por casa. Cada chalet tiene su nombre, entonces uno se hace toda una película del nombre, cómo lo puso. Bueno, yo me hago eso. Te mirás, es primavera, las flores y todo empieza a florecer. Es tan lindo. Cuando conocí a mi medio toronjo, me dijo, vamos a Macedonia. Y yo le dije, no, pero primero vamos a ir a Punta del Este. Y bueno, por suerte se enamoró de Punta del Este también. Es eso. La gente se enamora de este lugar. No me cabe la menor duda. Porque este es un lugar muy especial para mí. Crecí acá. Las navidades y los fines de año acampábamos en las coronillas. El océano era para los papás o la pesca, la corvina negra o lo que salía para comer ese día en el fuego. Y nosotros disfrutábamos en la laguna, que era mansita, y los papás estaban tranquilos que estábamos ahí. Era nuestra playita. Éramos una bandada de chiquilines. Seis, ocho caballos. Era toda una aventura ir hasta el pueblo de José Ignacio, a caballo. Estos son los oficiales de las calles. Son todos de pájaros en José Ignacio. Es como pueblo. Pueblo. Y porque es un pueblo, y lo queremos así, y nos gusta. Lo cuidamos como pueblo. Muchas casitas de horneros son muy propias de acá. Sin darnos cuenta, ellos mismos lo sienten. Por eso están con nosotros, están acá, y están cerquita, y hacen sus casas, sacan las columnas, y no les molesta. Están felices también. Es como convivir con ellos también. El entorno dice mucho. La madera sobre la arena, el quincho. Están contra el mar, entonces se escucha este sonido. Se hagan un segundo de silencio. Yo me fascino, porque empezás a escuchar las capas de los pajaritos ahí atrás, del mar que está siempre. Toda esta parte de acá es agua dulce porque es la desembocadura de la Laguna del Sauce. Se desemboca acá en el mar. Pero lo que te genera es esta laguna acá increíble. En unos 15, 20 metros tenés el agua salada de un lado y el agua dulce del otro. A mí una cosa que más me gusta de esta playa de Chihuahua donde estamos ahora, me encanta el agua con la sal, porque para el cuerpo todo es espectacular. Pero cuando salgo me molesta la sal. Entonces, una de las cosas hermosas que tiene esta playa es que cuando salís, te haces unos metritas y te metes en el agua dulce. Acá hay dos aguas, si me estoy gustando. El agua dulce suena totalmente distinto al agua salada. A mí, aunque está un poco revuelto, me transmite paz, me transmite mucha calma. Me parece que siempre el mar tiene algo para decirme. Por ahí siempre vimos la sal en un paquetito y está acá, y está naturalmente. Seguramente nunca nos detenemos a verlo o a pensarlo. Me parece que eso es increíble. Todo lo que nace alrededor del mar, todo lo que hay. Pero en realidad el olor es bien de una frutilla. Y lo impactante es como algo que vemos todos los días. Nunca se nos hubiese ocurrido juntar o verlo como algo que podemos llegar a comer. Como estamos acostumbrados a la riqueza que tiene nuestro suelo, nunca te vas a poner a pensar que algo que crece naturalmente lo podés comer o puede tener un valor especial. Me pasa que para mí la profesión que tengo es la más linda del mundo. Porque en definitiva, cuando se apagan las luces, cada uno de nosotros dimos de comer. Ahora, cuando vos podés conectar, que pucha, hiciste dos cuadras del lugar donde trabajás y encontraste un pescado, una salicornia, una verdolaga, un alga. Me parece que está bueno. Ahora todos van a saber dónde saco salicornia. Hay un montón de cosas que podés, que este tipo de lugares te provees. También es el pescado, están los hongos en el otoño. Es como algo generoso del entorno. Es un entorno generoso. También es un barrio que está lleno de arte. Tenemos la suerte de tener a la Fundación Achugarria acá atrás. Y bueno, a veces uno no dimensiona eso, pero para mí es como tener el Guggenheim en la vuelta de casa. El Taballeno tiene una historia súper particular. Es paradisíaca, pero en realidad lo que lo hace mágica, me parece a mí, es las manos que le intervinieron. O sea, trabajaron en la organización que es una obra de arte puesta arriba de la naturaleza de acá. La zona quizás la más conocida, que es el Lomo de la Ballena, para nosotros lo llamamos así, que es donde está Casa Pueblo. Toda esa parte está bueno meterse por las callecitas internas, las chiquititas. O sea, vos entrás a la organización de Punta Ballena y si no sos del barrio te perdés. Tiene un objetivo puntual de que la gente no entre si no es del lugar, para que no haya circulación, para que no haya contaminación. Hay unos acantilados que terminan en piscinas naturales donde te puedes tirar de 8 metros, 10 metros, 6 metros. Es muy hermoso ver el amanecer ahí, para otro lado que sale el sol por arriba de Punta del Este. Quizás sea uno de los momentos más mágicos de Punta Ballena. Hay un espectáculo que aparece de golpe que es, venís, venís llegando a Punta del Este. Asomás en Punta Ballena y ves así ese plac. Decís, pa. De repente te encontrás con esa vista de toda la península. Pasa siempre, no sé, a mí me pasa siempre. Yo creo que a los que viven acá, cada vez que vuelven, coronan Punta Ballena y ven la península y decís, guau. Cuando yo volvía, era como una cosa de fascinación, ¿no? Volver a este lugar, el aire y la energía y todo. Y cuando me quedé a vivir, pensaba en eso. Mucha gente te dice como que te pasas a acostumbrar a los paisajes y demás, pero acá no, no hay manera. Estamos enfrente del bosque y en esto que fue parte del bosque también, estamos en mi casa. Si vos observás, después ahí a la izquierda hay unas palmeras que son altísimas. Todo fue plantado por Lusiche. Es esta que tiene la enredadera. Mirá. Sabía que esto había parte del bosque, había sido y todo eso, pero no había observado que realmente esa palmera es de esa época. Porque es altísima. El bosque Lusiche lo viví de muchas maneras, pero la principal que más registro de niño es vivirla de a caballo. Un lugar único para ir a caminar. Hay una paz increíble y una vegetación que no encontrás en otras partes de la zona. Este camino termina a dos o tres cuadras y de ahí yo lo tomaba mucho porque bajando directo llegaba a la casa donde yo vivía, a la casa de mis padres, que es donde vive Leandro ahora. El camino está más arriba. El camino está allá. Sí, dale. Hay uno de los miradores que es la cúpula, que si te recomiendo oír, vuelvo a los sonidos, pararse exactamente en el medio de la cúpula y hablar. Bajito. Y ve qué les pasa. Es espectacular. Un, dos, tres. ¡Hola! Se escucha eco. Este era el punto más alto y es donde se podría disfrutar toda la vista completa. La playa, con la puesta de sol hermosa, se ve, vos seguís girando, pasás por el Cerro Pan de Azúcar y acá a la derecha se veía la laguna entera. Y girás un poquito más y ves San Carlos, Maldonado y Punta del Este. Todo. El bosque te permite aprovecharlo y mostrarlo, hacer de guía, viste, en cualquier, en cualquier fecha del año. Porque además mi papá vino acá y fue el que hizo toda la urbanización, todo, este, gran parte de lo que es Punta Ballena lo hizo mi papá. Mi abuelo se enamora del lugar, se queda a vivir. Nace mi madre acá. Vino contratado por dos años y no se fue nunca más. Una vivencia que, tan fuerte, la vas transmitiendo de generación en generación, ¿no? Ahora sí, no se ve tanto el sol, sino que se ve más en rango. Como parece que se desplaza el color. Y aparte pienso en mi padre, que amaba esto, que, bueno, que le emocionaría ver a los bisnietos disfrutando de esto también. Yo acá no dejo de sorprenderme nunca. O sea, ayer estábamos terminando de trabajar y de repente vino la nube esa increíble y quedamos todos mirando el cielo. De repente se levantó un viento, tormenta, agua y nada, se puso todo rosa, arcoiris. Y así está. Estos momentos son únicos. La gente después de la tormenta sale a buscar lo que trajo el mar. Unos buscan maderas, otros buscan bollas. Y bueno, a mí me gustan los huesos, son los tesoros. Con Julia encontramos una vértebra de ballena, que la tenemos ahí. Yo la uso de bastón, porque cuando salís a placer salís con un básculo, con un tercer pie, porque como ves la arena, ¿viste? Hace muchos, muchos años un barco grande que llevaba oro y unas baldosas que venía de… Un día fuimos a una playa y encontramos de esas baldosas, pero no encontramos oro. Yo creo en las vivencias y lo que me imagino es que cuando sean grandes, ¿viste? Creo que ese es un legado, digamos, algo que le quede… Que le quede. Este paseo nunca… nunca está de más. Son diez minutos, o lo transformás en dos horas porque te vas distrayendo y vas investigando cada rincón, cada lugar que estás pasando. No podés evitar juntar cositas secas, juntás caracolitos, haces un descubrimiento en ese paseo muy lindo. Es maravilloso. Ahí vienen. Esto es parar, dejarte en silencio y ver más. ¿Por qué vas a cada lugar? ¿En qué momento? Entender un poco el viento, ahora el viento de dónde viene, o sea, ahora está para ir a la costa del cangrejo, seguramente no hay una gota de viento y es el lugar perfecto para estar un rato en la playa. O sea, esta es la playa donde yo pasé mi infancia, porque es una playa que es llana, o sea, vos podés entrar caminando, no tiene pozo. En un rato se sopla y te vas para la bajada del arroyo. Bajar a la playa, para mí, de chico, era bajar a surfear. Y hoy en día aprendí a disfrutar la playa de otra manera, ¿viste? Acá donde estabas todo el día. Aprender a surfar, dejar de surfar después, o sea, pero es lo que hacías cuando eras chico acá. Estabas todo el día en el agua chapoteando. Yo me tiro así cuando encuentro un hueco. Y directo acá, no me muevo de esta zona porque si no, no me da el tiempo. A veces cuando no hay olas en otros lados, acá por el tema de ser una desembocadura, ¿viste? Se genera la ola porque hay bancos de arena. Se mira un poco el tema del viento, que no esté soplado. Hoy está bastante sencillo y podés entrar directamente por acá, por la playa. Pero cuando está un poquito más grande, más movido, hay un canal acá que te tirás con la tabla ahí por las piedras. Y entrás y nadás por atrás de la ola para que no te agarre la rompiente. He venido acá a surfiar bien temprano al amanecer. La Barra era un lugar donde vivía muy poca gente, o sea, las calles eran nuestras. O sea, poníamos una rampa para saltar en bici en el medio de la calle y no iba a pasar ningún auto. Nos gusta a todos jugar al tejo y a las bochas. Y bueno, y en invierno sí nos juntamos mucho los domingos a tomar mate, comer bizcochos. Y nada, y buscamos lugares donde podamos jugar a las bochas o al tejo. Jardines, plazas. Que vivimos dos vidas. Y los que vivimos acá nos gusta disfrutar también el fuera de temporada, el invierno, la tranquilidad. El mar acá nos ofrece todo tipo de cosas, ¿no? Hay que observar simplemente y prestar atención. Hay un lugar donde vos te parás en la península y en las cuatro esquinas ves el agua. Hay varios huesos petrificados que aparecen acá o están acá o los trae el mar. Para mí son tesoros. Viste que en la vida a veces hay lugares donde tenés que estar y hay lugares donde querés estar. Lo notable del ser humano es transformar ese lugar que en el que tenés que estar sea en el lugar que querés estar. Para mí es ese pedacito chiquitito de arena que lo tiene todo. Junta del Este es el lugar de mi vida. Cuando empieza a caer el sol y el cielo queda como de un azul increíble antes de que se haga la noche negra. Eso de ahí es mágico. Yo empecé a apreciar muchísimo más todo lo que me rodea. Como que tuve más tiempo. Es eso. Porque es demasiado bello, digamos. No es un lugar lindo. Es un lugar paradisíaco. El lugar nos elige a nosotros. Nacemos en este lugar. Crecemos, disfrutamos y elegimos seguir estando acá. Seguiremos. Está. Parlo. Paz. Te. 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 Gracias por ver el video